24 yardas sería excelente, pase Hitch, pase, así que busca el receptor, no encuentra, se le acaba el tiempo, y para afuera, cuarta oportunidad para Speedfire. Todo listo por inicio de la segunda mitad, el equipo de Speedfire, a realizar kickoff, así que, dos fillers por parte de Firefox, número 5, y otro muchachito del otro lado, número 8, así que, 3, 2, 1, listos, derecha, listos, izquierda, así que, patada en el aire. Se fildea, problemas para el fielder, levanta, y bueno, esto aprovecha la defensiva, para frenar a Firefox en la yarda, número 14. Está lista la primera oportunidad, y nada más, únicos detalles, organizando al dado y las cadenas, ahora sí. Firefox listo para primero y 10, rompen a línea de golpeo, de manera bastante ágil, se desenvuelven en el campo, así que, número 18, en los controles, número 84, ala cerrada de poder, por parte del equipo naranja. Va para atrás, va para atrás, la optativa al lado derecho, se pierde el balón, y qué creen, que lo va a recuperar Speedfire. Una desconcentración, empezando este segundo medio. Primera oportunidad y gol, Firefox en una difícil situación, iniciando tercer cuarto, resbalada al lado derecho, se estaba escapando, pero bien la defensiva. Bueno, los pañuelos al final de la jugada, y que vemos de qué se trata tanto castigo en el terreno de juego. Segunda oportunidad. Corre, va por 11 yardas, el equipo blanco, buscando la zona de gol, buscando las diagonales, va por carrera, lo buscan y se está escapando, lo alcanzando a detener justo, cruzando la línea de golpeo. Pero qué creen, otro pañuelo en el terreno de juego. Bueno, doloroso castigo para Firefox, cuesta la baja de un jugador. Así que, va Pase Hitch, buscando los bloqueos, y allá va, se metió las diagonales. Tenemos, Step Sound para el equipo blanco, Step Sound para el equipo blanco, Step Sound se abre el marcador. Por el punto extra, ahí listo, el equipo, van por dos, van por uno, y lo consiguen, siete puntos ahora en el marcador Play Pro, por Speedfire, pero para Firefox. Nuevamente, Firefox a recibir la ofensiva. Así que, número cuatro, pregunta, si listo, derecho, listo, izquierda. Dicen que sí, el pildeo, por parte del número cinco. Allá viene la velocidad, y se encuentra de frente al número sesenta y uno. Bueno, el castigo pone a Firefox en la yarda catorce. Allá va, por tierra, y... Y es una oportunidad para el equipo de Firefox, entregarle una jugada. Bueno, listo, esta segunda oportunidad es con largo yardaje para avanzar. Va a buscar por el bar, no sueltan, no sueltan. Ahora sí, el envío es completo, y tenemos la tercera oportunidad de largo para Firefox. Cuarta oportunidad, necesitan ir largo, y este es el pase. Va cortito, va a intentar buscar el primer y diez, ¿sí? No va a llegar, así que entra primer y diez para Speedfire. Vamos por esa bola, naranja, vamos por esa bola. Primera oportunidad, van por diez, el equipo blanco. Así que, ahí va el número dos, va por tierra. Frenado el corredor de Speedfire. Vamos a pensar. Segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar. La escopeta del Coreabag va con la optativa. Ahí, se está escatando, bueno, los cortes. Y hasta luego. Van por el extra. ahí va el equipo de Spitfire, el balón afuera del campo bueno, inicia el cuarto cuarto en este encuentro, 15 a 0, el marcador es un favor de Spitfire segunda oportunidad, van por 7 yardas Fire Fox, buscando cruzar medio campo y llegar hasta las diagonales todavía hay tiempo, así que va para atrás Corebat, busca receptor y es interceptado primera oportunidad, van a ser 10 yardas por avanzar para equipo blanco a remar contra la corriente Fire Fox, por tierra se está escapando, le llegan los contactos le van a faltar unas 5 yardas para el primer día segunda oportunidad, 10 por avanzar, por el back de mano, va a un ponteo largo, ahí va para atrás se aleja el corredor, se lo deja ahí, veamos hasta donde llegó bueno, segunda oportunidad, un jugador expulsado más en el terreno del juego, ahora es por parte de Spitfire, así que van a buscar cerca de 25 yardas para el primer día, va por tierra y lo detienen, listo, el equipo de Spitfire, tercero oportunidad y largo por avanzar, el core back se abre de escopeta, hombres en movimiento, va al core back, el engaño, suele estar al pitch, ahora va buscando el primer 10 y lo detiene, el número 3 de Fire Fox, así que trae cuarto oportunidad y 9 por avanzar ya ves vibra como te conoce cuarta oportunidad, 9 yardas para avanzar, cuarta oportunidad va a buscar y busca busca y para afuera, primer 10 para Fire Fox vamos Romeo, que no pasa primera oportunidad, 10 por avanzar, corre back de mano, un solo corredor en el nuevo film, ahí va con el corredor, pero no alcanza, sigue de pie y la captura detrás de la línea de golpeo segunda oportunidad, 10 por avanzar, número 10 en los controles ahí va, para atrás, busca receptor, suelta el pase y es incompleto tercera oportunidad, va para atrás, busca receptor, suelta el pase y es completo Bueno ahí va Farfox, todavía tiene tiempo, va por dos puntos, va por uno, y aprovecha en la carrocería del número 78, hace bueno el extra, ya son 15 para Speed Fire, 7 para Firefox, vamos por eso voy a naranja, va la equipa de Firefox, posible patada corta, necesitan recuperar la bola de manera inmediata, abajo por ocho puntos, el número 13 encargado de realizar kickoff, allá va la patada corta, problemas pero controla bien, el número 5, ahí un poco distraído el equipo especial de kickoff, así que Speed Fire, únicamente a consumirse lo que resta en este cuarto cuarto, ahí está Speed Fire buscando mantener la ofensiva, solamente usted tiene que conseguir un primero y 10 y todo, bola suelta, levanta el corredor, eso Ahí, Firefox poniendo todo lo que se pueda, necesita el balón, es de inmediato, bala resbalada otra vez por carrera, sale del tercer juego, ahí entra a jugarse, esta tercera oportunidad, el equipo de Firefox necesita frenar, ahí está el castigo, ahí está el castigo, ¡OFENSIVA! 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 ¡OFENSIVA ¡No pasa con los dos! ¡Vamos a sacar a ese equipo! ¡Cantando, desvídele a ese equipo! ¡Búscalo a ese equipo! ¡Vamos a sacar! ¡Vamos a sacar! ¡Vamos a sacar! ¡No pasa con los dos! ¡Búscalo a sacar! ¡No pasa con los tres! ¡No pasa con los tres! ¡No pasa con los tres! ¡Vamos, muchas gracias! ¡Alto va! ¡Vamos! ¡Z Sen que çalışida! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!